Muy buenas noches, les saluda Dr. Bitcoin B.E. desde Venezuela Hoy vamos a hablar un poquito sobre Ethereum En virtud de que está teniendo un comportamiento extraordinario Como sujeto de trading, como objeto de trading Con una inicio de volatilidad extremadamente interesante El gráfico que estamos viendo corresponde a la plataforma TradingView Y estoy viendo el par Ethereum-Euro Y el rango de tiempo que estoy viendo es el gráfico mensual Y aquí podemos ver una de las más hermosas demostraciones De una ley de mercado de capitales, de mercado borsátil Que establece que los movimientos más potentes y violentos Inclusive los movimientos más grandes que hay en los precios de los activos borsátiles Provienen de las velas más pequeñas Aquí tenemos tres velas de rango estrecho Con una contracción de la amplitud en esas velas Para tener una vela Esta vela corresponde a... esto fue hace cuatro meses Debió ser por allá por el mes de octubre O menos Y la idea es que desde esa vela, desde esa área Estamos en el área de 0.70, 0.80 euros por Ether Hemos tenido pues tres meses espectaculares Esto tuvo que haber sido diciembre Diciembre, ok Tres meses espectaculares El mes que está recién en curso Está dejando una vela verde Hoy con una, digamos, pequeña toma de ganancias Un pequeño borrón de esa vela mensual Pero presumo que la vela mensual va a terminar cerca de 8 Y la idea del video es compartir con ustedes la estrategia de acumulación Que vamos a utilizar para Ethereum Cuando vemos el gráfico semanal, ok El gráfico semanal nos da muchas luces Sobre los momentos en los cuales debemos alivianarnos en nuestra posición Ponernos más livianos en nuestra posición Y en el gráfico semanal vemos desde el área de breakout Que comentábamos de las zonas de velas de rango estrecho Vemos un hermoso patrón de breakout Que tuvo una, dos, tres, cuatro y cinco velas Es decir, cinco semanas Que siguieron a una vela de toma de ganancias Una vela de descanso de color rojo Y que están configurando Dado lo que está pasando después de la vela roja Están configurando un escenario de vela roja ignorada En el gráfico semanal Creo que ya había tocado con ustedes este punto Este patrón de vela roja ignorada O vela de descanso O vela de catapulta alcista en este caso Y esto nos está poniendo en un escenario En el cual Ethereum podría tener un rally De la misma magnitud, de la misma longitud Al rally original que hubo antes de la vela de descanso Desde el área de 0.90 euros Hasta el máximo de la vela de descanso Que es 5.1 Estamos hablando de 4 dólares con 10 centavos de euro Desde el área del breakout Hasta el máximo de la vela de descanso Y esa distancia se mediría entonces Desde el mínimo de la vela de descanso Que está alrededor de 3 euros Que sumados esos 4 euros y tanto Nos está poniendo en un target de 7 a 8 En este movimiento del gráfico semanal Sin embargo, yo les he dicho que veo Un extraordinario potencial en Ethereum Para poder tener este año Un precio de cierre Que pudiera estar entre los 25 y 30 euros Por Ether Y es un valor en el cual me puedo quedar corto Si se confirman la información Que está oficialmente escuchado De que Ethereum es minable hasta 2016 Es algo extraoficial No lo he confirmado Pero es algo que he escuchado En algunos de los foros Y si se confirmara esa información El target de 25 a 30 euros por Ether Pues puede quedarse bastante corto ¿Ok? Entonces desde ese punto de vista Es bien importante Que pensemos en Ether Con visión de largo plazo Con visión de acumulación Tratando de Por muy atractivos que parezcan Estos movimientos de 2 a 3 dólares Tratando de acumular La mayor cantidad de posesión posible De aquí a los próximos 12 meses En Ethereum En el gráfico diario Hay que esperar a ver Antes de pasar al rango diario Hay que esperar a ver Cómo va a terminar esta vela semanal Esta vela semanal Debería terminar Con una porción importante De verde creado Y recuperar el verde Que está siendo perdido Por esta cola Que esta cola se formó el día de hoy En el gráfico diario Tenemos entonces Cuando vemos las velas Y actualizamos Esperen en su instante Que tenga una llamada Bien, de vuelta Disculpen la interrupción Entonces Antes de continuar Y ver el gráfico semanal Es bueno ver lo que pasó Hoy en el gráfico diario Hoy Dada la configuración Que había en estos máximos Inicie posición O agregué Lotes adicionales En el área de 5.95 En esta ruptura Un poco Debido al área En la que estamos Debido a que estamos Relativamente alejados Del 30MA Que vino ahorita En 4.33 En la adición En esta área Fue liviana Fueron solamente 30 Ethers De un total De 220 20 25 Que tenía abiertos Pero Pero El breakout Que hubo Hacia la banda máxima De Bullinger Que está aquí En el área De 6.95 Seguida de esta explosión Que llegó prácticamente Hasta Casi hasta 8 euros Y seguida De este borrón De verde Que creó Esta vela de descanso Acá en esta área Me hizo Agregar Un par de lotes Adicionales En horas de la tarde En el área De 6.95 Eso se puede ver En el gráfico De 2 horas En la que está La subida Acá Y está Luego del pullback Aquí está La línea De Bullinger Y aquí está En el CRT En el que Se están agregando Estos lotes Por ahora Por ahora El gráfico diario Sugiere Que debemos Mantenernos firmes En todas las ediciones Que hemos hecho Yo no he Tonido Todavía La primera Orden de venta En lo que Significa Ether Y posiblemente La primera orden De venta Liviana Por un 20 Máximo 25% De la posición abierta Posiblemente Puede estar En el área De 7.58 Dependiendo De como veamos Los precios Evolucionar El día de mañana Tomen en cuenta Que estamos En la banda Superior Del 2x2 De desviaciones Estándar Sobre el Tren DMA Y que Desde esta banda Podríamos tener En los En los días Sucesivos Un pullback Correctivo Sin embargo La configuración En el gráfico Diario Técnicamente Está indicando Esto O estaba Indicando Que había Una posibilidad Inminente De breakout Creo Que haberles Dicho Que yo Iba Iba a comprar El rompimiento Del pivot Superior Previo Que estaba En el Ardum De 5.65 Esa fue Una de las Adiciones Y en este Momento Pues Esta vela De descanso Que se está Formando Aquí en el Gráfico Diario Podría Darnos La posibilidad De que Si bien Los precios No Corrijan A la baja Por lo menos Se produzca Una consolidación Que permita Que a la llegada Del 7 Ma Que no está Aquí en el Gráfico O A la llegada Del 30 Ma Se produzca Un nuevo Rompimiento Alcista Así que Hay que Negociar Este par Con Visión De largo Plazo Voy a estar Empezando Próximamente A Iniciar Posiciones De Margen En esta En esta Cripto Ok Y Con ese Con ese Ánimo La idea Va a ser Que Aprovechemos Los movimientos Que estamos Teniendo Desde el Promedio Hacia La Banda Máxima En Margen Ok Y Aprovechemos Los movimientos O acercamientos Al promedio En el Gráfico Diario O en Los Gráficos De Dos y Cuatro Horas Para Agregar A la Posición De Exchange Ok Recuerden Si El En En Virtud De Que Estamos Pues En El Contexto De Acercamiento Al El Mes De Julio En El Cual Va a Ocurrir El Halving En Bitcoin Ok Así Que Bueno Esos son Los Linamientos Que Les estoy Compartiendo Sobre Mi Estrategia Para La Negociación De Ethereum Espero Que Este Video Les Sea De Utilidad Y Estén Al Corriente Para Seguir Cada Uno De Los Movimientos Que Voy A Estar Publicando A Través De La Página web www. drbitcoinve.com Muchísimas Gracias Desde Venezuela Les Saluda Dr. Bitcoin Ve Muchas Gracias